Pues tenemos que hablar de esta noticia que dice que Cici Ben responsabiliza directamente a Nicolás Maduro de cualquier daño derivado del crimen de lesa humanidad contra Rocío San Miguel. Señor Cárdenas, ¿qué ha pasado exactamente? Cuéntanos. Bueno, desde el año pasado el régimen de Nicolás Maduro viene intensificando sus ataques en contra de la oposición política y en contra de lo que ellos empiezan a ver como son fantasmas, pero los ven en todas partes. Ya el miedo se ha apoderado de Nicolás Maduro y de sus compañeros de viaje. Entonces han empezado a detener, a violar los derechos humanos de líderes opositores, de María Corina Machado, que es la candidata más fuerte que tiene la oposición para enfrentar si se produjeran las elecciones libres a las que se comprometieron con la Unión Europea y con el gobierno de los Estados Unidos en las negociaciones de barbados. Y entonces, bueno, pues han irrespetado completamente todos esos acuerdos y a María Corina Machado la han inhabilitado, pero no es inhabilitarla, es que atacan a los dirigentes del Partido Político 20, los meten presos, los persiguen, los torturan en las cárceles, los hacen huir del país. O sea, es una nueva arremetida feroz. Ellos lo llaman a esto furia bolivariana, es el nombre que le han dado. Y dentro de todas estas acciones, la semana pasada, el viernes en la madrugada de la semana pasada, han detenido a una defensora de los derechos humanos, que es la abogada Rocío Sanmiguel, que es directora de la institución, la ONG Control Ciudadano, que justamente vela por lo que ocurre en relación a los derechos humanos en Venezuela y tiene una organización que es muy activa en esta materia. Bueno, pues no solo la han detenido a ella, han detenido a su hija, a su hija Miranda, han detenido a dos hermanos suyos y a su esposo y los han metido en la cárcel. O sea, estos señores funcionan ya como una mafia, son mafias, porque de hecho son mafias de narcotraficantes, es una organización criminal, nadie puede entender, eso no es un gobierno al uso, ellos están, es una organización criminal que se apoderó de los poderes públicos, los usurpa y bueno, ahora que ven que ya no tienen respaldo social, que ya no tienen políticamente ningún eco en la sociedad venezolana, pues han entrado en situaciones de pavor. Bueno, esta Rocío Sanmiguel resulta que es española, española, su familia, sus hermanos, su hija, son españoles y aquí es donde apelamos, ¿no? ¿Qué hace el gobierno de Pedro Sánchez que no se ha pronunciado en relación a esto? Claro, lo entendemos, ¿no? Sus aliados, los de Podemos, los de Sumar, son cómplices. Su jefe, Zapatero es el embajador de la narcotradura. Embajador de aquello, ¿no? Entonces, claro, eso les impone un silencio, ¿no? Cuando la comunidad internacional ya está pronunciándose acerca de y exigiendo la liberación inmediata de la señora Rocío Sanmiguel. Así lo acaba de hacer la portavoz de Política Exterior de la Unión Europea y hay otros países que ya se han pronunciado por el estado de alarma porque además la mantuvieron desaparecida durante tres días, ¿no? Ni sus abogados, ni su familia, nadie la podía ver. Detuvieron a su familia, los tuvieron escondidos, luego los han presentado. Han liberado a los familiares, los han liberado con medidas preventivas de presentación. Los obligan a mantener, a no salir del país, les prohiben la salida del país y a no dar declaraciones a los medios de comunicación. Y a ella, a Rocío Sanmiguel, la han recluido en el centro de reclusión de tortura del helicoide. Se llama el helicoide, ¿no? Entonces, la situación es dramática y por eso nosotros, si ven, hemos reclamado y establecemos que el responsable es la cabeza de esa organización criminal que es Nicolás Maduro Moro, ¿no?